Se había separado porque estar con su mujer era estar como con 10 mamás al tiempo. Entonces te dice, bueno, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? ¿Qué es lo que está haciendo? Claro, pensé tener como 10 mamás al tiempo. ¿Por qué se separó? Yo intenté, yo intenté vivir con la mamá de mi hijo, no se dieron las cosas porque pienso que la convivencia así es muy compleja. No estábamos preparados en ese instante como para ya vivir juntos. Siempre digo, las mujeres están mucho más evolucionadas que uno y son mucho más maduras que uno. Entonces pienso que tal vez sí fue culpa mía. ¿La infidelidad sigue siendo uno de sus defectos? La inmadurez de pronto querer estar siempre dándole obra por ahí, tal vez con chicas, ¿cierto? Sí, pienso que también uno va arreglando esa parte un poquito. Con la A también, yo tengo 28 años y por más que sea uno comienza a pensar un poco más maduramente. Claro que siempre está en tentación y siempre hay cositas por aquí y por allá, pero... ¿A los 28 le pasan todavía? No, o sea, yo conozco señores de 50, 60 años que están... Su faceta como papá, ¿cómo le cambió la vida esto a usted? Emilio va a cumplir casi cuatro años y pues es una motivación, es una motivación para mí porque yo decidí estar para él. A cualquier momento que me necesite estoy con él. Lo llevo al jardín, hago tareas con él, lo dejo en la casa de la mamá, comparto tiempo con él. Y pues en este momento que entro a este programa es algo extraño, ¿sabes? Porque veo a todos los niños en general que ven el programa, veo a mi hijo que está viendo ahora el programa y los ven todos a unos como superhéroes.